bueno vamos viajando relajadamente en la ruta y son los casos paranormales son los casos en este caso pierdo el control se puso el guiño aflojó sola la camioneta no sé qué le pasa frena 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 sé por qué hace esto de un cartel que dice laguna que aquel win cool yo no hago nada yo no hago nada y se gana sola para adentro una cosa increíble porque hace esto no sé que tiene que consultar un mecánico amigo bueno vamos a dejarla de que hace yo siempre confío en ella me lleva a todos lados así que vamos a dejarla hola amigo estoy feliz de la vida estoy entrando acá que el win cool paraíso de la tararira que todavía no sé si se despertó pero no importa voy a hacer la vez te veía castelli de la camioneta pasó perfectamente bien sin observaciones y nada muy contento y ahora a la vuelta adentro a visitar a ver qué onda yo vio un día ayer pero la calle está seca está de pareja pero sé que de pareja porque han pasado la anuncia todavía no lo han arreglado pero bien perfecto vamos a ver cómo está estaba baja de nivel me dijo marcelo cebal por teléfono que está baja de nivel y que no había salido peca tararira y que no está viniendo casi nadie así que no se sabe no hay reportes y no hay reportes que tenemos que hacer hacerlo nosotros vamos a ver qué trae yo vine totalmente improvisado no no era la idea de venir así que traje nada más que el motor nada está dos cañas señuelos y un poco de carnal pero nada más que eso vamos a ver qué onda vamos a averiguar a ver cuándo se va a habilitar está habilitada para los locales vamos a averiguar a ver cuándo se va a habilitar para más público no sólo para los locales eso vamos a hablarlo con marcelo y vamos a entrar a ver qué se puede entrar o capaz que hacer una pesquita de muelle vamos a ver qué me dice marcelo según lo que según lo que se esté dando yo la realidad es que tengo ganas de navegar yo te van a agarrar poner el motorcito bote y salir a una vueltita de paso a banda el motor que hace mucho que no lo pongo en marcha mucho mucho que no lo pongo en marcha ni siquiera en una lata como espero que arranque bueno se arranca el motor pongo en un bote y me voy a dar vuelta lamentablemente hoy solo no me importaba todo trabajando aparte a la btb ya no se puede ir no te dejan entrar a la planta de btb con compañía tenés que ir solo así que bueno son la nueva la nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que adaptar me pusieron loblega acá es donde extraño notar con alguien porque no es lo mismo venir solo que venir a acompañar así que bueno vamos a estar yo vio como les decía hay barrito por la huella está sequita vamos adentro si no me cajo y acá estamos en carrera un botecito no estaba Marcelo vamos a ir despacio con el motorbike que se caliente un poco está muy linda la laguna se ve muy linda ahora vamos a mostrar un poquito se ve turbia es verdad que se ve turbia pero se ve muy linda aquí ya tienen el muelle el hermosísimo muelle más largo de toda la laguna 205 metros de muelle que después capaz que venimos a hacer algún tirito acá en el muelle estaba mirando ahí en la hablando con Rodrigo el hijo de Marcelo estábamos charlando ahí mientras yo ponía el motor el movimiento de carpas que hay es increíble increíble yo nunca había visto acá increíble el movimiento de carpas grande vamos a ir al fondo vamos a cruzar para el otro lado a ver que se ve tengo más ganas de navegar que de otra cosa está soñado soñado igual voy a hacer una tirita toma vale me dijo que tararira han probado ello y no sin respuesta obviamente vamos a hacer no estoy en buen horario tampoco vamos a probar la temperatura del agua frescolari frescolari el motorcito que quería poner en marcha arrancó el segundo piolazo mire como va ronroneando calentándose en un bote para mí solo un bote hermoso grande para mí solo un lujo bueno vamos a darle un poquito de ya está ya está ya te calentaste está caliente ahora aguantátela viejo aguantátela hasta el fondo papá que lindo como quería esto como extrañaba esto por dios bueno nos vemos en el fondo qué día para navegar por dios qué día está soñado soñado espero que se conserve ¿no? espero que se conserve vi algún movimiento acá en los limpiones grandes ven acá estoy en limpiones ya grandes del fondo de la laguna vi movimientos de pejerrey en superficie está muy calmo hace rato que no anda nadie ando yo solo en la laguna pero aparte que no traje nada para el pejerrey estamos en veda así que por eso no traje nada para el pejerrey pero vi movimiento vi movimiento algún movimiento algún bulo de pejerrey vi de carpa nada carpa es impresionante ahora me decían que es muy difícil que pica cuando estás pescando otra cosa los que han venido a pescar carpa la gran mayoría no sacan nada ni con más no tienen la implicación de por qué yo la verdad que como de carpa no sé absolutamente nada ni me interesa a pescar carpa tampoco no averigüe mucho pero que son grandes y que hay muchas y miren lo que es este miren lo que es este limpión se habrían estado esquiando acá que lindo que lindo ahí tiene acá tenemos bulo de pejerrey ustedes no lo van a ver ustedes no lo van a ver pero hay bulo de pejerrey chico debe ser pejerrey chico pero está genial muchísima pim pim nidos de chajá pájaros que no no había habitualmente pues claro la tranquilidad estuvo todo desde hace 108 meses que casi me dijo Marcelo que ayer había bajado el el hijo de Marcelo me dijo ayer había bajado el tracker que lo tenían guardado así a meses para dar una vuelta a ver cómo estaba la laguna porque ahora que llovió se subió bastante el nivel a ver cómo estaba si estaba navegable me dice sí está en cualquier lado está genial así que sí realmente está muy navegable muy navegable no nos quedó abajo en ningún lado nada estoy llegando ya mira ahí tienen el monte del otro lado ya estoy llegando al otro lado de la laguna así que me crucé toda la laguna sin ningún tipo de inconveniente y eso que voy solo el monte va popado una maravilla qué contento estoy qué contento 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 mire que va ahí ahí va una carpa ahí va una carpa impresionante impresionante ya me voy preparando voy llegando a lugares que quiero pescar ya me voy preparando el baile del pescado el baile del pescado el baile del marcado el baile del marcado el baile del pescado me choqué los juncos pues el baile del pescado el baile del pescado el baile del pescado el baile del pescado No les quiero mentir, pero la cantidad de carpas que veo acá es una cosa impresionante. Nunca había visto esto. Ahí estoy pegando abajo. Me fui muy contra los juncos por mirar las carpas. Acá es una cosa impresionante cómo se chocan contra los juncos. ¿Se ve cuando sienten el motor? Muy poca agua ahí, muy poca agua. Además voy a tener que levantar el motor para seguir. Entre los juncos andan. ¡Qué bárbaro! ¿Será esto? Yo no entiendo nada, pero ¿será esto lo que ha mermado tanto la tararira acá? Antes acá esto no estaba, no existía esto. Se ven en superficie a nada. Nada, pegando contra los juncos. Una cosa increíble. O bien levantó un poco el motor si no lo puedo seguir. Bueno, ya estamos en posición de pesca. Con una plop y la Bu García Impact con... Escuchen, porque después preguntan qué caña tenía. La Bu García Impact y un Real Redfish. 2500, creo que es de 3000. Sí, hace 3000. Esto para una línea con una plop. Y después tengo esto para... Estoy tirando con un popper. A ver si lo alcanzan a ver el popper. Ahí, acá está el popper. Con un popper para activarla un poquito. Con la lúbina y el reel que me tuneó Sandro en símil, fibra de carbono, igual que la caña. ¡Qué belleza! Esto, esto... Lujo, lujo, lujo. Esto para jugar con señuelito un rato, lujito. Un espectáculo. Este reel me encanta. Siempre lo feo que tenía... Ay, agarré la suela. Lo feo que tenía era el color. Bueno, y acá tengo... Ya llegó el mediodía. Primero voy a sacar esto. Está dando mucho calor. Está haciendo calor. Después me voy a agarrar a frío. Ya sé cómo mirar, hermano. Traje unos sanguchitos, porque estaba arriba del bote y solo. Sanguchito de milanes y tomate. Con una gomita elástica para no se desarmen. Esto, alguno pone escarbadiente. No me gusta más la gomita de paquete. Ustedes dirán, nada que ver con el asado. No. Nada que ver con el asado. Pero, con el hambre que yo tengo, esto es una vaquillona con cuero, más o menos. Esto es una gaseosa que si me deja la heladera sacarla. Gaseosa que nos auspicia. Ojalá. Sabéis que... No nos auspicia a nadie, pero ni por qué. Acá estamos. Escuchen, voy a hacer silencio un poquito. Todo carpa, eh. ¿Escuchan ruidos de carpa? Yo nunca había visto una cosa así. Cambio, sí. Yo nunca... Muy mala hora para la tararira, eh. Muy mala. Y me parece que tampoco estoy en buen lugar. Pero voy a comer y después voy a mover. Tengo toda la laguna para mí solo, para recorrerla. Después me voy a ir a la casita. Acá, un rato nomás me voy a ir a la casita. Después, me encarnó con dientudo. Una línea común y corriente de un anzuelo. Y jugar un poquito con el señuelo. Ir cambiando de un señuelo igual. No creo que con el señuelo no puede agarrar nada porque están... La laguna está rebaja. Tuve que levantar el motor acá porque está rebaja. No, pero estoy impresionado lo que es las carpas. Nunca en mi vida había visto una cosa así. Solamente en el jardín japonés. Sí, nada más. Pero después... Escuchen. No son pájaros, nada, eh. Todo carpa. Y las veo. Las veo, las veo. Y pasan entre los juncos y se les ven los lomos afuera. Me parece que me vengo con un robador. Yo me voy con un robador. Escuchen, ¿o qué? Impresionante. Acá me voy porque acá hay carpas. Aparte, miren otra cosa. Miren la cantidad de juncos que van desprendiendo por donde andan las carpas. Entran ahí a los juncales que hacen todo ese ruido. Y después salen los juncos, no sé, que cortan, no sé qué hacen. La verdad que como de la vida a la carpa no sé nada, no sé. Pero después de que entran ellas, sale todo estos juncos, se ensucia todo. O sea, acá imposible pescar otra cosa. Así que voy a mover a la parte, este vendría a ser de la laguna. Está hermoso para navegar, así que bueno, vamos a aprovechar eso. Aparte, no es horario tararira, estoy muy temprano. Aunque bueno, el agua está fría, no sé bien cuál es el horario. Normalmente es más tarde, no al mediodía. Pero bueno, voy a hacer una tiradita de unos 3.000 y pico metros, casi 4.000 metros. Hasta la casita, por ahí en esa zona. Acá ya vi que es imposible pescar, va a ser imposible. Me parece todo lo que va a venir de la temporada, va a ser imposible. Ahí estuve hablando con los chicos, después voy a hablar bien con Marcelo. Eso les cuenta a ustedes. Esta laguna en este momento está habilitada. Está habilitada para la gente, para los locales. Yo. Y bueno, los chicos, la gente de Maipú, por supuesto. Dicen, normalmente no están viniendo. Pero bueno, es medio entendible. Está medio engorroso todo. Está medio entendible. Pero ahora arranca la temporada fuerte de esta laguna. Así que vamos a ver si después me lo confirma Marcelo. Quiere abrir viernes, sábado y domingo para los locales. Y lunes a jueves para el resto de la gente. No sabe si le van a permitir. Porque bueno, lógicamente la municipalidad tiene que permitir. A ver si van a permitir la gente de Lamba, por ejemplo. Yo diría que tendrían que permitirlo. Porque no van a entrar a la ciudad de Maipú. Vienen acá y no se juntan con la gente de Maipú. Pero bueno. Donde manda capitán, no manda marinero. Y hoy vi, fui hasta Lezama. Y vi la verdad que los pueblos sitiados están. Los pueblos sitiados. Hay una... Había montañas de tierra. Bueno, las reforzaron. Ahora son más altas. Ya que no pueden entrar ni caminando. Está bien. Cada uno se cuida como puede. Por ahí en lugares me parece medio exagerado. Por ejemplo, en Guido. Me enteré que le hacen hisopado a cada uno que entra. Inclusive los que viven ahí. Van al médico a otro lado. Cuando vuelves le tienes que hacer hisopado. Me parece medio exagerado. No por menospreciar la enfermedad. Sino porque... Ya tienen la peste adentro, muchachos. Entonces me parece que es medio ridículo lo que están haciendo. Pero bueno. ¿Qué sé? Mientras tanto, no sé si se escucha y ven. Pero es una cosa increíble. Es el jardín japonés. Es una cosa de loco. La verdad, soy sincero, me pone tristísimo. Me pone tristísimo. Porque esta laguna no tenía esto. Y le cambió, le va a cambiar radicalmente lo que es la laguna. Se había visto alguna ya hace varios, tres, cuatro años empezó a ver. Pero no esto, no esta infección. Así que la verdad, me pone sin saber bien. Porque la verdad que no entiendo. El que me diga, no, mirá, no entiende nada, tiene razón. Pero yo sé que la conozco de hace 30 años en la laguna y no era así. No era así. Carpa se veía alguna cada tanto. Pero esto no lo se había visto nunca. ¿Qué sé yo? Dios dirá. Sigue nomás. Sigue nomás. Bueno, vamos a levantar la U. Que no le estoy haciendo juguete al plop, nada. Estoy más para el bagre que... Ojo. Yo no descarto la pesca de algún silurito hoy, eh. No descarto la pesca de algún silurito. Por eso voy y dejo a veces la... Ven. Clásico. Anzuelo grande. Cable de acero. Boya. Eso es clásico. Ahora vamos a mover. Vamos a mover. Tengo muy poca agua acá. Uy, qué manero de beber. No le vamos a suciar todo el bote, Marcelo. De entrada. Después vemos. Después vemos. Ay, si te acelero un poquito mejor. ¿Qué te repaso, hermano? Bueno, no sé qué le había pasado, pero le di dos pies a la soma y arrancó. Vamos a salir al motor levantado de acá porque hay muy poca agua. Hay 30 centímetros como mucho. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero impresionante la cantidad de juncos cortados que hay. Todo esto apareció después de que las carpas empezaron a saltar así. Va, ya estaban saltando desde que llegué. Qué bonita. Qué bonita que está de alguna, por Dios. Sacando esta mugre. Esta mugre que encontré acá, después qué bonita que está. Qué lindo. Siempre, no me voy a olvidar nunca la primera vez que vine acá hace muchos años. La perdida que me pegué y no podía salir. Pero ustedes miren, para donde miren, hay limpiones y juncos. Limpiones y juncos, limpiones y juncos. Si sabemos para dónde ir, te dije. Pero qué linda laguna es. Qué linda laguna. Qué linda. Pero sí, antiguamente, hace 20 años atrás, tenía mucho más juncos. Las paredes de juncos no te dejaban ver los montes. Ahora uno viendo los montes, seguía. Y va buscándole por un lado para el otro y va. Pero en aquella época eran paredones de juncos. Estoy hablando hace muchos años. Y ahora se puede pasar entre medio de los juncos, también se puede pasar. Porque ahora, por ejemplo, voy a pasar por entre medio de unos juncos. Que antiguamente no se podría haber hecho nunca eso. Había que ir buscando los limpios y nada más. Eso creo que fueron las nutrias. Creo. Se achicaron tanto los juncos. Creo que fueron las nutrias. Y puede haber sido también en el año 2006, 2007, cuando se secó. Ahí también puede haber... Pero se tendría que haber restablecido. Lo que pasa es que hay mucha nutria. Mucha nutria y bastante carpichos también. Y no tienen enemigo. Nadie los combate. Entonces hay mucho. Pero me parece que ese es el motivo de la merma de juncos. Igual. Hay muchísimo. No creo que le haya afectado a la vida de la laguna. Que haya menos juncos. Me parece a mí va. Al contrario. Me parece que está más navegable que antes. Está más limpia. O no es válido. Algo había grande ahí. Un grano duro agarré. Una raíz de junco. No tiene mucha agua. Le falta un... 50 centímetros de nivel le falta. Pero bueno. Vinimos de un invierno muy seco. Muy bravo. Muy bravo. Bueno. Vamos a la casita. Vamos a ver si podemos llegar a la casita. Fácilmente. Se me está complicando la navegación. Tuve que levantar el motor. Vengo en muy poquita agua. Muy poquita. Y obviamente se complica un poco para maniobrar con el motor levantado. Hay muy poquita agua. Me va levantando el color y lo que va levantando. Barro acá. Me voy a aflojar un poco para ver. Deje levantando a tambor. Voy en muy poquita agua. Es más. No sé si voy a poder llegar a la casita porque... Estoy como a 300 metros pero... Voy muy mal. Me voy quedando sin agua a paso de agigantado. No sé si hay que más. Yo lo veo. Gracias.